No, Abel, siempre llegas tarde. Pero pará, te quiero explicar lo que pasa. No, se te acabó tu derecha réplica. Bienvenidos. Estas son las Noticias 12. UOCRA paralizó obras y movilizó a Plaza Independencia. Los trabajadores del Gremio de la Construcción se manifestaron reclamando por el pago del bono, ya que algunas empresas no lo hicieron. David Acosta, secretario general de UOCRA, dijo que este lunes había una reunión con los empresarios de la Federación Económica, pero se encontraron con las puertas cerradas. El debate presidencial dejó a los cinco candidatos cuidando sus formas. Santiago González Díaz, politólogo, analizó en el EB-12 que ninguno de los postulantes a la presidencia se salió de su repertorio. Consideró que Massa fue muy propositivo. Milley mostró una faceta moderada, Bullrich estuvo firme en seguridad, pero débil en economía, Schiaretti se apoyó en su gestión en Córdoba y Bregman fue la más auténtica. Un dato relevante, ¿cuáles fueron las palabras más utilizadas en el debate? Argentina, gobierno, país, inflación y fiscal fueron los términos más utilizados por los cinco candidatos a la presidencia. Además, el presidente Alberto Fernández no fue nombrado en el debate, como así tampoco la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, mientras que Mauricio Macri fue mencionado 16 veces. Una encuesta asegura que Massa fue el ganador del debate. Un estudio realizado por la consultora Circuitos reveló que el candidato de Unión por la Patria fue elegido como el de mejor desempeño en el debate. En tanto que en segundo lugar quedó el líder de la Libertad de Avanza, Javier Milley, y en tercero la postulante de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. Tres tucumanas hicieron historia con las yaguaretes. El seleccionado argentino de rugby femenino se consagró campeón sudamericano al vencer a Brasil en la final por 20 a 12. Tres tucumanas forman parte de este equipo. Candela Delgado de Monteros Volei, Azul Medina de Cardenales y Andrea Moreno de Alberti. Estas y otras noticias en www.lb12.com.ar www.lb12.com.ar